Soy David de Maresmellar y hoy os voy a presentar un piso para alquilar en Cabrera de Mar, en la urbanización Costa Mar. Como podéis ver, una urbanización ahí, ahí, al ladito de la playa y al ladito del mar, ¿vale? También una urbanización que consta con un montón de servicios como piscina, conserje, zona infantil, gimnasio, etc. Vamos a verla. Pues este es el apartamento, entramos, es un cuarto sin ascensor, ¿eh? Una vez arriba, el esfuerzo de subir las escaleras merece la pena por las vistas, la luz, muchos aspectos que tiene positivos el piso. Bueno, este sería solo entrar, tenemos un pequeño espacio como recibidor, vamos a darle la vuelta, ¿vale? Y entonces ya nos situamos en un espacio con comedor, zona de estar, acceso a terraza y cocina, ¿vale? Bueno, la zona de comedor está equipada con el mobiliario que veis, estas sillas, esta mesa de cristal, alguna estantería, lámparas, esta butaca. Y después aquí fuera tenemos la terracita con unas vistas súper chulas al mar, ¿eh? El paso a la playa está aquí abajo mismo, ¿vale? Por aquí hay una puerta que va con una tarjeta magnética, se accede al paseo marítimo y un poquito hacia la derecha tendríamos todo lo que es la zona ya más de playas y de también en verano de chiringuitos para ir a tomar algo, etc. Bueno, vamos a dar la vuelta y vamos a ver de nuevo el apartamento por dentro. Bueno, ya habéis visto la zona esta de comedor, sala de estar, vamos a echarle un vistazo a la cocina. Una cocina equipada, pues con campana extractora, con encimera, con horno, con lavadora y con nevera, armarios, bajos y altos. Bueno, vamos a dar una vuelta. Aquí tenemos el patio de luces, también muy luminoso y un espacio para atender la ropa. Y vamos a ver las habitaciones, dos habitaciones y un baño, ¿vale? Esta sería la habitación principal, habitación doble, equipada con una cama, un pequeño mueble que puede servir como mesita de noche. Tenemos acceso también aquí a la terraza. Si os fijáis, estamos en la cama y solo levantarnos, lo primero que vemos es el mar. ¿Vale? Un buen armario de cuatro cuerpos. Vamos a ver la segunda habitación. Sería una habitación preparada como habitación individual, con su cama, un mueble de tipo juvenil, con un escritorio. Puede ser una habitación de invitados, si tenéis un peque, un adolescente, una persona mayor que tenga que dormir. O tener una habitación individual. Bueno, vamos a dar una vuelta. Esta habitación daría al patio de luces que hemos visto antes desde la cocina. Y para acabar el baño, lo que es la zona de apartamento, ahora os enseñaré un poquito la zona comunitaria. Un baño completo, con una ducha, con mampara. Tenemos también en la calefacción, tenemos el caliente a toallas, váter, mueble de lavamanos, exterior. Y respecto al apartamento, eso es todo. Con el piso también se incluye esta cómoda, plaza de parking entre estas cuatro columnas. La zona comunitaria, tenemos aquí una pista de básquet, después tenemos toda la zona de piscina, zona infantil. Bueno, como os decía, todo esto es zona de piscina. También hay una zona de bar, zona de restaurante, gimnasio. Bien, como podéis ver, una zona magnífica para disfrutar como si fueran vacaciones todo el año. Espero que os haya gustado, ya sabéis que todo el equipo de Maresmear, como siempre, está a vuestra disposición para cualquier gestión que necesitéis, tanto en compra, en venta o en alquiler de inmuebles. Gracias, hasta pronto.